Desde el mes de noviembre del año pasado, se encuentra ubicada una delegación departamental del Ministerio de Energía y Minas en la cabecera departamental de San Marcos, cuyo propósito, entre otras cosas, es monitorear el cierre técnico de la mina Marlin, previsto para el próximo 31 de marzo del presente año. Estamos pendientes de socializar a través de las diferentes comisiones aquí en el CODED del cierre técnico, y esto amarrado también con las instituciones competentes para el tema. Por parte del Ministerio de Energía y Minas existe una unidad de gestión socioambiental, la cual no solo al cierre técnico de que está ya el día de hoy ha estado vinculado, sino que eso desde que comenzó el proyecto. Y la importancia de esto es de que también ha estado vinculada las comunidades cercanas al proyecto. La empresa ha cumplido con todos los temas, especialmente de los permisos administrativos, legales y técnicos, y también a través del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, sus licencias ambientales. Junto a los Ministerios de Ambiente y Salud, así como por líderes comunitarios del área afectada con la explotación minera, se realiza un monitoreo de revegetación, el cual estará vigente hasta el año 2020. Es oficial el cierre, tenemos la información del cierre técnico del proyecto y así a nivel ambiental hasta el 2020. Obviamente el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales tendría una mejor opinión al respecto, sin embargo nosotros lo que tenemos conocimiento es de la revegetación, de todo donde se estuvo trabajando, ¿verdad? Y finalmente el tiempo hasta el 2020, que van a estar ahí presentes los ingenieros ambientales para el cierre de este proyecto. Pero sí el monitoreo ambiental, sí, hasta el 2020. Por el momento no ha existido postura de la empresa Montana Exploradora sobre el cierre técnico, que estaba previsto inicialmente para el 31 de diciembre pasado. Sin embargo, por localizar más minerales, se extendieron para el 31 de marzo de 2017. Un reporte de Whitmer Barrera para 4 News.